Haya las raíces racionales de x quinta más 4x cuarta más 2x cúbica menos 4x cuadrada más 8x más 16 igual a cero. Y luego resuelva totalmente la ecuación. El polinomio de la ecuación tiene coeficientes enteros. Entonces sí se puede aplicar el método de las raíces racionales. P son los factores de 16, el término independiente. ¿Cuáles son esos factores? Pues son estos. Q son los factores de 1, que es el coeficiente de la potencia más alta. Los factores son el 1 y el menos 1. ¿Cuáles son los factores de 1? P sobre Q son las posibles raíces racionales. Serían estos números P entre estos números Q. Al hacer la división, obtendría los números P. Eso es P sobre Q. Son las posibles raíces racionales de la ecuación. Ahora vamos a averiguar cuáles de estos números son raíces de la ecuación. Se puede aplicar división sintética. También se puede usar una calculadora. Aquí tenemos una. Voy a teclear el polinomio de la ecuación. La parte izquierda de la ecuación. Ahí está. Lo que voy a hacer ahora es darle valores a la X. Primero le voy a dar el valor de 1. Aquí voy a poner que X es igual a 1. Luego oprimo la tecla flecha hacia arriba del teclado. Llego al polinomio y oprimo Enter. Aparece 27 acá. Esto es el valor del polinomio evaluado en 1. 27. Como resultó 27, entonces no es raíz el 1. Para que fuera raíz, tuviera que resultar 0. Para así obtener aquí 0 y se tuviera 0 igual a 0. Entonces el 1 no es raíz. Vamos a probar ahora con el menos 1. Usando la calculadora. Voy a poner aquí. X igual a menos 1. Oprimo Enter después de poner el valor de X. Oprimo la tecla de flecha que apunta hacia arriba del teclado. Llego al polinomio y luego oprimo Enter. Me resulta 5. Entonces el menos 1 tampoco es raíz. Debe resultar 0. Cuando sustituyamos el número que estamos probando. Entonces el 1 y el menos 1 no son raíces. Vamos a probar con el 2 ahora. Usando la calculadora. Pongo X igual a 2. Enter. Luego me voy hacia arriba. Enter. 128. Entonces el 2 no es raíz. Ahora el menos 2. 0. El menos 2 sí es raíz. Aquí voy a poner las raíces. El menos 2 es raíz. Ahora voy a probar con los números que siguen. 4, menos 4, 8, menos 8 y 16 y menos 16. 4. Enter. Me voy hacia arriba. Enter. 2,160 no es raíz el 4. Menos 4. Enter. Me voy hacia arriba. Enter. Menos 208 no es raíz el menos 4. Ahora el 8. X igual a 8. 50,000. No es raíz el 8. Ahora el menos 8. Menos 17,712. El menos 8 tampoco es raíz. Ahora el 16. No es raíz. Obviamente ese número no es cero. Entonces el 16 no es raíz. Ahora el menos 16. Obviamente el menos 16 tampoco es raíz. El único número que resultó raíz es el menos 2. Voy a aplicar división sintética con él a ver si puedo reducir el grado de la ecuación. Eso se logrará si el menos 2 está repetido como raíz. Voy a escribir los coeficientes del polinomio de la ecuación. Los pongo aquí. 1, 4, 2, menos 4, 8, 16. Y aquí pongo el menos 2. Que es la raíz que encontramos. Este 1 lo pongo aquí. 1 por menos 2 es menos 2. 2, menos 2, es menos 2. 4 menos 2 es 2. 2 por menos 2 es menos 4. 2 menos 4 es menos 2. Yo sé que el residuo debe resultar cero. Menos 2 por menos 2 es más 4. Menos 4 más 4 es 0. 0 por menos 2 es 0. 8 más 0 es 8. 8 por menos 2 es menos 16. 16 menos 16 es 0. El menos 2 es la raíz. Ya lo sabíamos. Estos son los coeficientes de un polinomio de grado 4. Ya que partimos de un polinomio de grado 5. Vamos a ver si el menos 2 está repetido como raíz. Voy a efectuar otra división sintética. Este 1 lo bajo. 1 por menos 2 es menos 2. 2 menos 2 es 0. 0 por menos 2 es menos 2. 0 por menos 2 es menos 2. 0 por menos 2 es 0. 0 más 4 es 4 4 por menos 2 es menos 8 8 menos 8 es 0 este es el residuo resultó 0, entonces el menos 2 está repetido como raíz está por lo menos dos veces de aquí para acá resultó 0 con eso el menos 2 estaba una vez como raíz ya sabíamos que era raíz pero nosotros no sabíamos si el menos 2 estaba repetido como raíz al dividir de acá hacia acá y resultar 0 eso nos dice que el menos 2 está por lo menos dos veces como raíz voy a poner acá el menos 2 otra vez como raíz estos son los coeficientes de un polinomio de grado 3 5, 4, 3 son cuatro números 4 menos 1 es 3 todavía no podríamos aplicar la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas para encontrar las raíces que faltan porque serían tres raíces tenemos que ver si el menos 2 está repetido otra vez como raíz si lo está se reduciría el grado a 2 vamos a ver vamos a aplicar división sintética otra vez usando el menos 2 este 1 lo pongo aquí 1 por menos 2 menos 2 0 menos 2 menos 2 menos 2 por menos 2 es más 4 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 menos 2 es 2 2 por menos 2 es menos 4 4 menos 4 es 0 resultó 0 aquí el residuo es 0 entonces el menos 2 está por lo menos 3 veces como raíz vamos a poner eso acá ya con esto se puede encontrar las raíces que faltan esto estos tres números son los coeficientes de un polinomio de grado 2 ya que son tres números 3 menos 1 esto se puede convertir en polinomio el cual sería 1 x al cuadrado menos 2 x más 2 estos tres números son los coeficientes esto se iguala con 0 este 1 se puede omitir esta ecuación la vamos a resolver con la fórmula general de las ecuaciones cuadráticas para encontrar las raíces que faltan la fórmula dice que x es igual a eso donde la a es 1 la b es menos 2 y la c es 2 estos valores se sustituyen aquí en la fórmula voy a copiarla la voy a poner aquí y aquí en lugar de b pongo menos 2 pero lo voy a poner entre paréntesis aquí en lugar de esta b pongo paréntesis y dentro del menos 2 la a es 1 aquí sería menos 4 por 1 se puede quitar de una vez la a la c vale 2 pongo paréntesis y dentro el 2 la a vale 1 aquí sería 2 por 1 que es 2 quito la esto es voy a copiar esto esto es 2 esto es 4 esto es 8 y esto es cuánto lo copio lo pongo acá 4 menos 8 es menos 4 yo sé que raíz cuadrada de menos 4 es lo mismo que raíz cuadrada de 4 multiplicada por i y la raíz cuadrada de 4 es 2 entonces raíz cuadrada de menos 4 es 2i lo voy a poner en el siguiente paso voy a copiar esto aquí voy a poner 2i además yo sé que 2 entre 2 es 1 y 2i entre 2 es i aquí sería más menos i estas son las raíces que faltaban son raíces que llevan i no son reales estas raíces vamos a agregarlas acá a las raíces que llevamos son las 5 raíces ahora que dice el enunciado del problema halle las raíces racionales de la ecuación y luego resuelva totalmente la ecuación vamos a expresar entonces la respuesta en dos partes primero vamos a decir que las raíces racionales son pues son el menos 2 el menos 2 y el menos 2 digamos que es el menos 2 con multiplicidad 3 menos 2 así raíces racionales el menos 2 que tiene multiplicidad 3 con esto respondemos a la primera parte del problema estoy poniendo la respuesta en dos partes decía que halláramos las raíces racionales el menos 2 que está 3 veces luego decía resuelva totalmente la ecuación pues esta es la solución de la ecuación vamos a poner aquí todas las raíces son estas el menos 2 que está 3 veces ya lo dijimos acá y el 1 más i y el 1 menos 2 entonces la respuesta pues la dimos en dos partes esta es respuesta para la primera parte y esta es respuesta para la segunda parte 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 la segunda parte